En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco Nunca jamás en mi vida no había visto un lechontuco Sin un chimpito de rabo y eso en navidad no es justo La fiesta subió de lujo, se llenó de tepe a tepe Y todos los que llegaban querían ver el lechontuco En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco Los que estábamos pendientes al gravito sabrosón Nos quedamos con las ganas porque tú por el lechón Retrataron el puerquito, lo tiraron por las redes Y eso se volvió viral, juraban que eso era un truco En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco En la fiesta de navidad nos quedamos patidimposos Porque el lecho que hallazaron no tenía rabo, eras poco Cuando llegó la parranda, la fiesta mejor se puso Hicimos tremenda bulla, cantamos y bailamos Y hasta hombrecito formamos, para arriba y para abajo Y lo mucho que gozamos, y el tuquito del lechón También nos lo vacilamos, nos quedamos con el canto Con el tuquito y sin rabo En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito El lechón nació sin rabo, el pobrecito era tuco En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Al pobrecito lechón, a verlo vino hasta el cuco En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito La noticia se regó, y todo el barrio lo supo En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Pero de chongos, gogón, vacílate este mambito Oh yeah En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Oh gente que al saberlo, casi se morían del susto En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Aunque no tuvimos rado, la navidad celebramos En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Y la trulla estuvo bien buena, aunque nunca hubo rabito Porque el lechón callazaron, no tenía rabo era tuco Lechoncito sabrosón, no tenía rabo era tuco La fiesta estuvo de lujo, no tenía rabo era tuco Señores un lechoncito, no tenía rabo era tuco A comer todos lechón, y olvidarnos del rabito En la fiesta de navidad, asaron un lechoncito Quedamos batir imputos, porque el lechon callazaron Alex, no tenía rabo José, era tuco Re, re Re, re